¿Cuáles son los acuerdos que vamos llevando en cada ciclo? Nosotros hemos ya aprobado, acordado unas transformaciones territoriales que figura San José del Guaviare, figura El Meta, Caquetá, Catatumbo y Cauca. Entonces de esa manera nosotros creemos que vamos ratificando cada vez más el compromiso con la paz. ¿Hay unidad en esa posibilidad que hacía el territorio de Antropo? ¿Hay unidad en todas las ciudades? Por supuesto que sí, hay unidad y se mira porque aquí en la mesa de parte de la FARC está integrada por todos los miembros de todos los frentes, de todos los bloques. Y la palabra de un frente de un bloque es la palabra de todos. ¿Qué aspectos de esta mesa de negociación le hacen generar confianza, garantía, a diferenciar de lo que se ha incorporado en el 2016? Esa confianza y esa garantía la tiene que dar el mismo pueblo porque son los que se van a integrar, porque la idea general es integrar el pueblo a la mesa. Esto puede ser un acuerdo entre FARC y Estado o gobierno. Este es un acuerdo de pueblo y de organizaciones sociales y de nosotros, FARC y gobierno. ¿O sea que al anterior le faltó subir ese tema, ese componente territorial, hablar con la gente ese tema de integrancia? Exactamente, eso es un método de que, eso precisamente dio para que esto no quede amarrado y no fuera una vaina representativa. El pueblo tiene que estar aquí, por eso el primer punto de la agenda que presentamos hoy precisamente radica en eso, en cómo vamos a hacer el acuerdo para que quede con la participación de todas las organizaciones. ¿Ustedes presentaron las organizaciones en partes? Sí, pero es una cosa muy... ¿Cómo le pareció usted el proceso de financiamiento? Bien, nos parece muy bien. Ojalá en todos los ciclos pudiera estar, para empezar el ciclo, muchas organizaciones exponiendo temas. Eso enriquece nuestro planteamiento que hemos tenido siempre. Nosotros, para la FARC, son bienvenidos todos los que vengan a los ciclos a participar. Por eso estamos formulando la idea en la agenda, el acuerdo para que participen todas las organizaciones. Ahí necesitamos crear un método, una metodología entre FARC y gobierno, en cómo hacer para implementar esa agenda con las organizaciones sociales, porque necesitamos las opiniones de todos. Y es que esto no es un acuerdo entre dos partes no más. Una última y muy concreta. ¿Usted se integró en este centro de negociación de confianza en todo lo que se está desarrollando en el futuro y en todo lo que se está haciendo por parte de tanto de las dos mesas? Bueno, pues yo diría que confianza total 100% no, porque precisamente estamos hablando con el enemigo de clase, con el enemigo antiagónico que hemos luchado, con el que hemos tenido confrontación toda la vida. La confianza va en un 70% en el sentido de que el respeto se tiene que ir aumentando cada vez más. Y pues estoy aquí por mandato de la misma dirección, el Estado Mayor Central.